El hombre no es lo que es de panty Es el león de la vacía, no lo voy a dejar Nadie lo que me perece como Candy Si su pie le quiere en mi casa, que ya termine la escuela Pero ya cambié, me temo de lo que es de panty La hija lo que es de panty Aunque sea panty Se pone panty, si se llama romantí Le gusta el sexo en el sexo Y en el proceso, me pido un beso Que es de panty, aunque sea panty Se pone panty, si se llama romantí Le gusta el sexo en el sexo Y en el proceso, me pido un beso La hija lo que es de panty, aunque sea panty Al parecer es un acero en quien la pene La espacidad es de panty, sabe que acabe Pero el hombre parece con el tren Se va de la puta, sabe lo que le conviene Yo fuera de la morita, la vez que quiere Que la solita, el carro tiene, que la vene Mucho la quiero pa' ver, yo quiero que ya le vaya y le quene Dile que le pude, que el perro que te sordene La espacidad es de panty, que la cama la contiene Tu perro se ha regado, que la gana por lo que está apareciendo La espacidad se mantiene La espacidad es de panty, que la espacidad es de panty Le gusta el sexo en el sexo Y en el proceso, me pido un beso La espacidad es de panty, aunque sea panty La espacidad es de panty, aunque sea panty ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!